presentamos a fondo con José Ignacio Beteta, análisis económico, análisis político, en a fondo. Muy buenos días, ¿Cómo están? Soy José Ignacio Beteta, conductor de a fondo, presidente además de la Asociación de Contribuyentes del Perú, siempre gracias a la red de comunicación regional. El día de ayer y en los últimos dos días, muy polio, mucho debate con respecto a las palabras del señor Béjar en noviembre del dos mil veinte, en febrero del dos mil veintiuno. Palabras actuales en las que decía que el terrorismo se inició con la marina y que la marina había sido entrenada para cometer actos de terrorismo y en otra afirmación que Sendero Luminoso había sido creada en gran parte por la CIA. Palabras casi textuales. A raíz de eso han surgido dos posturas, la del rechazo a las palabras de Béjar, lo cual era natural, y luego la de académicos y eruditos y ciertos personajes ahí en redes sociales diciendo bueno, pero espérate un segundito, ¿No? El tema del terrorismo es más académico también, el terrorismo no solamente se circunscribe a Sendero Luminoso, la palabra terrorismo, etcétera, etcétera. Yo quería hacer una pequeña introducción acerca de este tema. Fíjense, si bien es cierto la palabra terrorismo, la palabra terror, evidentemente es mucho más antiguo que cualquier fenómeno social peruano, el uso de la palabra terrorismo y el uso de la palabra terror no ha sufrido, o sea, ha sufrido muchísimas variables y cambios a lo largo del tiempo. Pero una cosa es hablar de terrorismo como se hablaba en el siglo diecinueve, en el siglo dieciocho, o de terror como se hablaba en el siglo diecinueve, en el siglo dieciocho, y otra cosa es hablar de terrorismo como un fenómeno subversivo que trata de destruir, alquilar un sistema, que trata de tomar un sistema por las armas. No es comparable la palabra terrorismo del siglo diecinueve, de 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 la época, pues, de de las élites, pues, y de las revuelves indígenas que había aquí en el Perú, y de una época mucho más, este, precaria, mucho más rural, no es comparable ese uso de la palabra terrorismo con el uso de la palabra terrorismo que tiene actualmente, que ya de por sí, hasta incluso genera una legislación, un derecho internacional, todavía en completo, creo yo. Entonces, cuando entramos en este mecanismo de ponernos a debatir acerca del terrorismo, lamentablemente, y les voy a ser muy honesto, terminamos diluviendo, suavizando, confundiendo incluso, ¿no cierto?, a la población, y y a los términos que se usan en este debate. Frente a este luminoso hay que tener una postura absolutamente radical. No importa si la palabra terrorismo académicamente puede ser usada en otros contextos, o si puede ser aplicada a otros actores sociales. Lo que importa es que sendero luminoso es terrorismo. Lo que importa es que el terrorismo de sendero luminoso, que de luego se ve representado en el MOADEF, que luego se ve representado en ciertos sindicatos y sectores sindicales del SUTEP, es lo mismo, es terrorismo. Entonces empezar a tratar de confundir a las redes sociales diciendo, bueno, pues el terrorismo también es del estado, la marina también fue terrorista, y todas estas cosas, está bueno para los académicos y para los eruditos, pero no tiene ningún sentido social, no tiene ningún sentido pedagógico, cuando estamos en una situación en el país tan crítica, en donde las verdades tienen que ser muy claras, y los mensajes tienen que ser más contundentes. Sin embargo, este es uno de los temas que ha trascendido y ha estado en el debate público en los días que que nos han precedido, pero han habido más temas, han habido más asuntos importantes. La economía, la 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 actitud del señor Pedro Castillo, o de quienes nos rodean frente al frente a la prensa, ¿no? Diversos nombramientos ministeriales, y para conversar de estos temas tenemos hoy día un invitado muy importante, señor Jiménez Mayor, que es presidente del consejo de ministros, también representante del Perú ante la OEA, quien ya está con nosotros. ¿Cómo estás, señor Jiménez? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, señor Jiménez, encantado, mucho gusto. A ver, ha sido veintiún días bastante movidos en el país, digamos, ¿no? Un gobierno que una forma de todos los esquemas nos genera muchas inestabilidades, muchas noticias, y de alguna forma mucho ruido político. Usted ha estado en el estado, usted ha participado de la elección de ministros, del de consejos de ministros en los cuales se gestiona el poder ejecutivo. ¿Cuál es su impresión acerca de estos primeros días en cuanto al presidente Castillo, el gabinete que ha formado, y este, y esta gestión que se está gestando para la redundancia en estos, en estos días? Bueno, se aprecia mucha impericia, ¿no? Demasiados errores que no debían haberse cometido, no solamente en el ejecutivo, también en el congreso, digamos, en la bancada oficialista, muy neófita, ha perdido dos batallas muy importantes en lo que va a corresponder a la gobernabilidad del país. La principal, sin duda alguna, la mesa directiva, y la segunda, la conformación de comisiones. Fíjense, yo yo estoy escuchando en estos días muchas opiniones sobre el tema, pero hay una comisión que es súper importante para la gobernabilidad del país, que es la comisión de presupuesto, que el gobierno ni siquiera tuvo ningún interés en asumir, y creo que eso es un graso error, porque la comisión de presupuesto es la que va a permitir la gobernabilidad, digamos, del próximo año, del próximo ejercicio fiscal en el país, del 2022, y sucesivamente todos los años. El gobierno siempre debería tener esa comisión, porque es una comisión que permite desarrollar la política que quiere plantear el gobierno, y ahí también hay otro error que creo que no hemos, no no está viendo el gobierno, y ya se va a dar cuenta cuando el treinta de agosto les tenga que presentar el presupuesto público, como la oposición que tiene en este momento la, y control de esta comisión, va a poder seguramente poner ciertas condiciones para el presupuesto público del próximo año. Entonces, creo que la la palabra que puede calificar estos días es impericia, siempre calificamos a un gobierno en los primeros cien días, ¿no es cierto? Creo que hemos quemado estos veinte días, el gobierno ojalá haya aprendido de sus propios errores, que no tropiecen con la misma piedra, bueno, por lo que se está hablando ahora del cambio del canciller, parece que no vienen buenas noticias, entonces, creo que la, uno de los elementos que siempre tiene que inspirar a la política y a los políticos, y más aún a las autoridades, es la prudencia. Y en este momento, un gobierno que recién comienza, un gobierno tan polarizado, digamos, en un ambiente tan polarizado, debería más bien buscar, tender puentes, generar corrientes de opinión hacia un solo lado, más aún cuando estamos en un escenario político y, digamos, de problemas en el país muy grave, estamos a punto de entrar a la tercera ola, ya comienza la curva hacia arriba, y ya se está hablando de que tenemos un problema de stock de vacunas, que no se ha trabajado en estos veinte días, con la velocidad y la eficacia suficiente para lograr que, digamos, el stock de vacunas que permitan paliar un poco esta esta situación de estrés sanitario que se va a dar en el país, y creo que esos son los elementos que finalmente le van a pasar factura al gobierno. Creo que están perdiendo el capital político demasiado rápido, y esto le va a pasar factura, evidentemente, a la gobernabilidad del país. Es una palabra muy importante, interesante, además, impericia, ¿no? Impericia que significa, digamos, falta de capacidad, falta de perfiles desadecuados, falta, digamos, de de pericia, justamente, ¿no? De la habilidad para hacer algo. Ahora, ¿cómo la recupera? Porque el grupo que rodea al señor Castillo, además vinculado a una forma al señor Serrón, es un grupo que se ha buscado ser muy compacto, muy impermeable, ¿no? Han elegido a gente muy de su entorno, no con capacidades técnicas, sino más bien buscando lealtades, buscando confianzas. ¿Cómo lo corrige? ¿Cómo corriges este este problema en las siguientes semanas? Eh, para no seguir perdiendo ese capital, y y y terminando, llevándonos a todos, digamos, otra vez a una situación crítica o caótica como las que hemos vido en los últimos dos años. Sí, ese es el problema, ¿no? La la falta de apertura del del gobierno hacia la convocatoria de técnicos, ¿no? Mucho se mira ahora a Bolivia, digamos, el referente es Bolivia, digamos, si vamos a entrar al sector, digamos, de la izquierda latinoamericana, probablemente yo yo aconsejaría mejor mirar a Ecuador, digamos, ¿no? Este, durante el gobierno de Correa, Correa tuvo una virtud, eh, a pesar de todas las críticas que podemos hacer, Correa buscó técnicos de izquierda, ¿cierto? Pero de primer nivel, gente que había estudiado en Harvard, ministros, realmente técnicos, y realmente con capacidad de de gestión, que es lo que nosotros necesitamos. Estamos en una crisis muy grave en el país, una de las peores crisis de nuestra historia, eso es lo que hasta ahora creo que no estamos entendiendo, y necesitamos gente preparada, gente que no venga a aprender al gobierno, sino que gente que venga ya con la experiencia suficiente que permita hacer gestión. Fíjense, durante los últimos cinco años, durante el gobierno de PPK y Vizcarra, la ejecución presupuestal, digamos, de la de la de las inversiones en el Perú, que es uno de los temas importantes para reducir brechas, ha estado alrededor del sesenta por ciento. Son los índices más bajos de los últimos veinte años. Entonces, eso es lo que estamos teniendo en el Perú, la 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 falta de capacidad para hacer hospitales, carreteras, escuelas, que se ha perdido totalmente, porque no solamente tenemos este problema de falta de capacidad, sino que obras abandonadas, la la Contraloría ha hablado de más de ochocientas obras en todo el Perú que se encuentran abandonadas, en el gobierno de Vizcarra se emitió un decreto de urgencia para reactivarlas, y en eso vino la pandemia, y por supuesto no se han hecho nada. Entonces, tenemos capital de todos los peruanos que está puesto en determinadas zonas del país que se encuentran abandonados. Entonces, no podemos seguir así, y y la discusión lamentablemente no está yendo por la capacidad de gestión del Estado, sino por otros problemas chiquitos, digamos, bueno, chiquitos entre comillas, digamos, pero la pequeñez política que tenemos los peruanos de 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 meternos en un hueco para discutir cuando tenemos a todo todo el país, digamos, en una situación crítica, y esto le va a pasar factura al gobierno, esto, digamos, el otro día escuchaba, creo que fue el jefe de gabinete decir, si esta es la luna de miel, ¿cómo será el gobierno? En realidad, este, difícilmente vamos a tener luna de miel en un periodo de tanta crisis como el que tenemos el día de hoy. O sea, hemos venido de unas elecciones muy polarizantes, donde el país ha estado enfrentado y y estamos viendo que esto no se ha detenido y por el contrario sigue creciendo la y descontento de la gente y esto va a crecer, esto va a crecer más, porque desafortunadamente el gobierno no está dando los signos adecuados para que se pueda generar un mayor consenso sobre las políticas. La principal virtud que puede tener el gobierno haciendo la dirección del Estado, es decir, dirigiendo el Estado hacia donde quiere, es lograr consensos, lograr consensos de la mayor parte del país para generar política. Las políticas públicas no se elaboran verticalmente este mano militar y no es cierto, ahora vamos a hacer esto. Se tienen que elaborar sobre la base de los consensos, qué piensa el sector político, qué piensa el sector social, los otros en el sector económico y por supuesto tratar de 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 tener los mayores puntos de coincidencia que permitan llevar adelante las políticas. Las políticas no se están realizando sobre la base de la imposición, digamos modernamente, inclusive la OCDE y una serie de organismos internacionales recomiendan que sean las políticas racinas, porque son las políticas que pueden tener mayor duración en el tiempo, mayor sostenibilidad, pero si hacemos políticas hoy día pensando ideológicamente o pensando, digamos, este, cuál va a ser nuestra posición política individual sin pensar en el resto del país que no tiene la misma ideología o no tiene el mismo pensamiento, pues va a ser un gobierno que va a fracasar tarde o temprano, entonces creo que el gobierno debería actuar, y nuevamente regreso a la palabra, con prudencia. Experiencia, poca habilidad, poca técnica, poca gestión para una situación tan complicada, no le va a quedar otra, digamos, bola de nieve como esta, en donde vas fracasando día a día, por estos problemas chiquitos que usted menciona, pero que al final es como una bola de nieve, te quedan dos salidas, o empiezas a hacer las cosas un poco mejor, y empiezas a abrir la cancha, empiezas a conversar más con actores, y a jugar más, digamos, tu partido con los demás, o terminas, o terminas haciendo lo que nadie quiere que pase, que es teniendo una actitud mucho más radical, más prepotente, ¿no? La ley, el proyecto de ley de Asamblea Constituyente, que seguramente el presidente lo va a impulsar y se va a presentar de alguna forma, quizás, lo que pasa es que Diego García Zayán hace un par de días saltó una frase un poco bogada, dijo que una buena idea sería tener una especie de gobierno parlamentario, dijo esta frase, ¿no? Porque hablando de 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 esta poca habilidad para gestionar estos errores que se vienen cometiendo, y esta necesidad de abrir la cancha, de tener más consensos, pero que no parece que va a ocurrir, el Congreso asume un rol más importante, eso me pregunta iba por ahí, ¿qué opina usted del rol del Congreso? ¿Cuál es el rol del Congreso ahora en adelante? Que se vienen dos o tres batallas más, la confianza del gabinete, la ley de presupuesto, ¿cómo usa el rol del Congreso en adelante? Bueno, lo que pasa es que, digamos, siempre el Congreso va a ser una piedra en el zapato, digamos, en términos generales, ¿no? Ahora hablamos mucho del gobierno del Congreso anterior, el Congreso de PECA, que nos ayudó a la renuncia y luego la, en fin, la disolución, que fue lo que yo llamo la guerra de poderes, ¿no? Una guerra muy tenaz entre ambos poderes. Pero yo también tengo que recordar que en el periodo que desde el dos mil once al dos mil dieciséis, es decir, el anterior a PECA, el gobierno de Humala, el Congreso fue, este, también muy hostil al gobierno. Yo recuerdo que todas las semanas, durante mi gestión como presidente del Consejo de Ministros, todas las semanas los ministros estaban yendo al Congreso invitados, interpelados, a las comisiones, al pleno, en fin, y yo le llamaba a eso la temporada de cacería de ministros, ¿no? Porque los ministros íbamos a a ponernos, digamos, a discusión del Congreso, porque es natural, es parte del juego político, es parte del sistema de pesos y contrapesos. Pero había un exceso, efectivamente, en no dejar trabajar, en hacer denuncias, en generar un ambiente de hostilidad también, a un nivel, digamos, menor, de una intensidad menor, ciertamente, pero sí era un nivel, digamos, de bloqueo hacia el gobierno. Y hay que decirlo en esos términos, porque finalmente el Congreso cumple un rol, ¿no? Y su rol es un rol político. En el Estado siempre tiene que haber una dirección, y evidentemente esa dirección la tiene que dar el gobierno. Pero el Congreso también tiene la idea de buscar darle dirección al gobierno, es decir, a través de sus tareas de control o tareas de fiscalización, también buscar, y por supuesto, influenciar para que sus propias propuestas puedan tener predicamento en el Estado. Eso es parte del juego político, en donde, digamos, entre el Parlamento y el Congreso se puedan hacer las cosas. Pero creo que el gobierno ha errado también en la formulación del gabinete, en cómo ha diseñado este gabinete, porque no dio las señales adecuadas hacia el Congreso para decirle, bueno, vamos a hacer un gobierno, digamos, amplio, un gobierno que pueda generar consensos, sino que hizo un gabinete ideológico, un gabinete con cierta tendencia clarísima, y un gabinete con gente bastante inexperta, que generó, y ha generado un rechazo de gran parte de la opinión pública, y por supuesto, la opinión pública también está representada en el Congreso. Entonces, el Congreso lo que está haciendo es representar ese sector del país que no está de acuerdo con un gabinete en este sentido. Y por eso que lo que estamos viendo ahora es que el Congreso está haciendo citaciones a ministros, ya hay varios ministros en posibilidad de ser interpelados y probablemente censurados. Las señales que tiene que dar el gobierno en relación a la investidura, que es esta presentación de política general que tiene que hacer dentro de los 30 días de instalado, que va a ser solamente, bueno, que va a ser el 26 de agosto, ya está anunciado, va a ser un momento importante para saber qué es lo que va a hacer el gobierno, más allá de las caras o las personas que están dirigiendo los ministerios. Entonces, yo creo que en este sentido el Congreso está cumpliendo un rol. Yo también aconsejaría prudencia al Congreso, porque no se trata de incendiar el país, menos aún en una coyuntura donde vamos a entrar, repito, a una tercera ola, y que podamos tener una fiesta, digamos, en paz. Los peruanos estamos hartos de esta guerra de poderes, estamos hartos. No queremos que esto siga ocurriendo, queremos que se resuelvan los problemas del país. Y esto lo piensa la señora del mercado, el trabajador, el chofer de taxi, la persona, el peruano común y corriente, que quiere seguir trabajando, quiere su empleo, quiere seguir teniendo ingresos, quiere seguir su emprendimiento, pero con este ruido político constante, ¿cómo podemos avanzar como país? ¿Cómo podemos seguir creciendo? Los pronósticos que tiene el Banco Central de crecimiento para este año, de más del nueve por ciento, ojalá que se puedan cumplir. Estamos realmente mal, señor Ejeta. Fíjese, el año pasado, el Perú ha sido uno de los países en América Latina que más cayó económicamente. Doce por ciento del PBI se desplomó. Este año supuestamente íbamos a crecer nueve coma cinco por ciento, y eso está por verse. El presupuesto de este año, el veintiséis por ciento del presupuesto del dos mil veintiuno de este año, está financiado con empréstitos. Es decir, no, se cayó la recaudación fiscal, no tenemos dinero, y y entonces, ¿cómo podemos hacer políticas sin dinero? Entonces, tenemos que recuperar la economía, tenemos que recuperar la salud de los peruanos, este, pero acá los políticos están en otra cosa, acá los políticos están viendo qué está ocurriendo en los sectores, en fin, puede ser muy loable, pero en realidad es bastante inoportuno, ¿no? Y creo que gran responsabilidad de esto la tiene el gobierno por no saber escoger bien a sus cuadros. Últimas reflexiones, ¿cuál debe ser el rol de la ciudadanía en este contexto? ¿Qué deberíamos ser los ciudadanos, qué deberíamos ser los que estamos un poco trabajando, mirando de afuera todo esto que ocurre? Bueno, yo creo que hemos tenido unas elecciones muy duras, muchas personas no compartíamos la la finalmente la dicotomía final durante la segunda vuelta, y había una posición que planteaba que en cualquier escenario, en cualquier caso, los ciudadanos y ciudadanas deberíamos tener una posición crítica, una posición atenta de lo que ocurre en el país. Digamos, el voto no es un cheque en blanco, el voto es una decisión democrática que tomamos los ciudadanos para elegir un gobierno y nuestros representantes, pero ellos tienen que rendir cuentas, y ellos tienen que actuar también considerando de que representan a todos los peruanos, no solamente a quienes votaron por ellos. Entonces, de esa perspectiva, yo creo que el ejercicio ciudadano requiere estar atentos, estar informados, no tomar la política como algo ajeno a nosotros, porque ojalá los peruanos puedan entender que estos errores políticos nos están llevando a hacer inviable el país, a que el país no siga en una senda de inclusión social, de crecimiento, de poder entender mejor los peruanos lo que estamos haciendo, cómo estamos construyendo un país. Y los gobernantes tienen que tener en claro que no son ellos los dueños del Perú, ellos son en este momento personas que están por un periodo de tiempo gobernando, ciertamente, con ciertos parámetros constitucionales que tienen que cumplir, pero con una vigilancia ciudadana que debería ser mucho más activa. Hay una anomia en el sector social en el Perú muy fuerte. Estoy viendo que hay cierta recuperación de espacios, digamos, pero son básicamente espacios, digamos, que no están organizados. Y creo que lo que hace falta es mayor pensamiento, mayor mayor, digamos, construcción de información sensata, y por supuesto mucha autocrítica. Yo creo que los medios de comunicación también tienen que tener una autocrítica muy seria sobre lo que han venido haciendo en los últimos años y cómo esto ha desencadenado en lo que está ocurriendo. Hoy día nadie cree en los medios de comunicación. Las informaciones que salen en los medios, por más duras que puedan ser, la gente no les cree. Entonces, ahí hay un problema también de construcción de credibilidad y confianza en las instituciones, no solamente públicas, sino también privadas, que es necesario reconducir. Y ojalá que se pueda realmente evaluar todo lo malo que hemos hecho en los últimos 20 años, digamos, ¿no? Y tratar de mejorar y convivir en un país en donde podamos todos estar satisfechos y por lo menos, digamos, viendo que el país está enrumbado. Hoy día yo siento que estamos en un país en donde la preocupación y el estrés, digamos, nos está generando una falta de optimismo tremenda, ¿no? Entonces, creo que esta preocupación que tenemos hoy día de la cosa pública debería tener una respuesta prudente, seria de los gobernantes, de las autoridades y, por supuesto, hacer todos los esfuerzos para que no se hagan estas, este tipo de, de, de acciones que generan más desconfianza. Yo creo que la prueba en este momento, señor Beteta, de, de, de qué va a pasar o cuál es la orientación de esta prudencia o de este manejo mucho más responsable, va a ser en la designación del canciller que el gobierno va, va, va a tener en estos días, seguramente, ¿no? Ojalá, ojalá lo más pronto posible. Pero ahí veremos cuál es el espíritu de, de un gobierno que quiere dialogar, un gobierno que quiere construir algo, eh, sensato, algo que genere más apertura, o un gobierno que se quiere encerrar más consigo mismo, y ese aislamiento le va a generar mucho, mucho daño al propio gobierno y, por supuesto, al país, lamentablemente. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, señor Jiménez, por, por, por su presencia, por su, con la conversación, ha estado muy interesante, seguramente ya lo, lo fastidaremos más adelante para seguir conversando en la coyuntura, y gracias nuevamente, que vaya bien por casa, que estén en la salud también, cuídese. Muchas gracias, saludos a usted y a todos, hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias por estar con nosotros, nos vemos mañana en A Fondo, soy José Ignacio Beteta, gracias a la Red de Comunicación Regional. Hemos presentado A Fondo, con José Ignacio Beteta. Hemos presentado A Fondo, con José Ignacio Beteta. Fondo, con José